Y bueno, nos encontramos nuevamente en la población de Belén y desde aquí vamos a hacer un recorrido hasta llegar a la vereda El Aposento. Bueno, acabamos de llegar después de 5 kilómetros hasta Plazuelas y un kilómetro hasta este sector de Aposento, que es una vereda de la Cruz Nariño. Miren que a pocos pasos, digamos, o kilómetros desde la población ya podemos ver en su totalidad y en un día despejado el complejo volcánico Doña Juana. Si cambiamos y recorremos los 5 o 6 metros que tiene esta vía, que es estrecha, vamos a observar lo que ya es el panorama o los accidentes geográficos del sector del centro y sur del departamento de Nariño. Vamos a seguir con la toma aérea para que ustedes se puedan dar cuenta. Hace días había hecho, en un día así mismo, como este muy despejado, había hecho una 360. Miren que ahí al fondo tenemos el municipio de Belén Nariño. En la parte baja el nudo de los pastos o nudo de Huaca. Y si vamos recorriendo ahí está el púlpito, del cerro Campanas. Y esta es la zona veredal o rural del municipio de la Cruz. Ahí se alcanza a ver unas casitas como en forma de pueblo. Eso es el sector de Tajumbina, cerro Las Ánimas. Se mira ahí el volcán Las Ánimas. Aquí tenemos parte del volcán Doña Juana. Y si continuamos hacia acá donde les decía que es el centro del departamento, está ahí en el centro de la imagen la población de Las Mesas. Esto es San Bernardo, este callejón. Y continuamos, miren que está el cerro Tazines de mano izquierda. El volcán Galeras. Parte de lo que es el cañón del Juanambú. Cerro Picacho. Ahí donde dice Zumbi, en el fondo está el volcán Cumbal. Cerro Picochaque, en el municipio de San Bernardo. Este que es el cerro Chimayoy. En la parte baja, en el centro, digamoslo así, cerro La Jacoba. Y ahí se alcanza a ver un poco de la unión. La unión Nariño. Cordillera Occidental. Cerro Negro. Y volvemos ya terminando la 360 a la población de Belén. Volvemos aquí al nudo de Huaca o de los pastos que les decía, la vía a la cruz. Y tenemos pues ahí en primer plano lo que es el cerro El Púlpito nuevamente. Cerro Campanas. Parte del cerro de Lerma. Y algunos accidentes geográficos de El Cauca. Aquí ya tenemos a la izquierda cerro La Doncella. Volcán Petacas. Volcán Las Ánimas. Aquí en el centro Páramo de Santo Domingo. Y tenemos en su esplendor, en la cara que nos da hacia acá al norte, el volcán Doña Juana. Cerro Motoso detrás del cerro Machete. Y al fondo tenemos el páramo de Bordoncillo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.